A veces el dolor o el sufrimiento no se aquejan, lo sé. Puede ser sufrimiento físico, pero también puede ser sufrimiento emocional, porque las emociones se sienten en el cuerpo y cuando son muy intensas duelen. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y estoy aquí para ayudarte y guiarte con esta meditación mindfulness. Solo tienes que seguir mi voz, que te llevará a este espacio amable para tu cuerpo y tu mente. Ponte en una posición cómoda, pero manteniendo la atención. Puede ser en posición sentada, con la espalda recta pero relajada. Si te duele, puedes doblar un cojín detrás de tu espalda para mantenerla erguida pero apoyada. Si tu salud no te permite de otra forma, túmbate boca arriba, si puedes, con las manos y los pies un poco separados. Si no pudieras permanecer boca arriba, adopta la postura que tu estado actual te permita. Vamos a comenzar con los ojos aún abiertos pero relajados, con la mirada desenfocada. Mira el espacio vacío delante de ti, el espacio entre los objetos y tu mirada. Ahora vamos a hacer una respiración abdominal, lenta y profunda. Te guío. Con los ojos aún abiertos, toma aire notando cómo tu abdomen se hincha al inspirar. Suéltalo despacio, todo lo despacio que puedas, mientras cierras los ojos. Retén un poco el aire y cuando sientas incomodidad, respira de nuevo normalmente. De ahora en adelante, observa tu cuerpo respirando. Deja que sea tu cuerpo el que respire sin alterar o cambiar su ritmo, sin intervenir. A veces la respiración será larga y profunda, otras será corta y superficial. A veces entrecortada, como si hubieras llorado. A veces habrá una pausa muy larga entre respiración y respiración. Observa lo que ocurre en cada momento. Vamos a recorrer el cuerpo notando las sensaciones que nos llegan de diferentes partes del mismo. Lleva tu conciencia a tus pies. Nota tus pies. Los dedos de tus pies. Las plantas de tus pies. Tus tobillos. Tus pantorrillas. Tus rodillas. Tus muslos. Nota ahora las sensaciones que llegan a tu conciencia de tus manos. Las palmas de tus manos. Las yemas de tus dedos. Nota tus muñecas. Tus antebrazos. Tus codos. La parte superior de tus brazos. Siente ahora también tu pelvis. Tus caderas. Tus glúteos. Tus coxys. La parte baja de tu espalda. La parte central de tu espalda. Y la parte alta de tu espalda. Lleva ahora tu conciencia a tu abdomen. La respiración en tu abdomen. Como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Y si hay alguna sensación interna en tu abdomen, nótala también. Siente tu pecho. La respiración en tu pecho. Como tu pecho sube y baja al respirar. Como tus pulmones se llenan y se vacían de aire. Siente ahora. Siente ahora tu garganta. Tu cuello. Nota tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. Los lados. La parte superior. La coronilla. Siente ahora también tu rostro. Tu frente. Tus cejas. Tus párpados. Tus ojos. Nota tus orejas. Tus mejillas. Tus nariz. Tus nariz. Y el aire pasando por tu nariz al respirar. Como entra más fresco y seco. Y sale más húmedo y caliente. Tu boca. Tu mandíbula. Tu lengua. Percibe ahora todo tu cuerpo. El peso de tu cuerpo. El espacio que ocupa. Las sensaciones de tu cuerpo. Aquí. Ahora. Respirando. Recorremos el cuerpo otra vez. Desde la cabeza hasta los pies. Nota tu rostro. Tu cabeza. Tu cuello. Tu pecho. Tu abdomen. Tu espalda. Tus brazos y tus manos. Tus piernas y tus pies. Vuelve a sentir todo tu cuerpo aquí. Respirando. Lleva ahora tu conciencia a la parte de tu cuerpo. En la que la sensación física es más intensa. Quizá por alguna tirantez. Tensión. Contracción. Dolor. Debilidad. O inestabilidad. Sea cual sea su cualidad. Esté donde esté. Pon ahí tu atención. Tu conciencia. Observa cómo, enseguida, puede aparecer un rechazo a esa sensación. Puede haber una parte de ti que no quiere observarla. Lo notarás porque al mirar la sensación dolorosa o molesta, en tu mente aparecen muchos pensamientos muy rápidos. Está intentando evitar que observes. Le resulta incómodo. Es normal. Porque nunca le hemos enseñado a hacerlo. Está acostumbrada a evadirse. También pueden empezar a surgir pensamientos que catalogan la sensación. Por ejemplo, insoportable. No puedo más. No sé ya qué hacer. Sea cual sea el pensamiento, imagen o emoción que surja, déjala pasar. Como el agua de un río. Como los pájaros en el cielo. Como el tráfico en una carretera. Lo dejas pasar. Sin pretender frenarlo. Sin rechazarlo como si fuera algo malo. Pero también sin perseguirlo. Sin alimentarlo. Sin dar más argumentos a tu mente. Deja que pasen los pensamientos. Y centra tu conciencia en observar la cualidad de la sensación física, de la molestia o del dolor. Al observar, podrás percibir que aunque sea muy intensa, no ocupa todo tu cuerpo. Y que cambia, se mueve, sube, baja. Quizá lo hace despacio. Pero lo hace. Observa que tú no eres el dolor, sino la conciencia que observa el dolor. Sé la conciencia que observa. Desde esa conciencia, observa que tú no eres el dolor, sino la conciencia que observa. Observa cómo es el dolor o molestia. Si está tenso, rígido. Si es punzante. Si vibra. Si se mueve. Si es como un peso. O si presiona. Observa su temperatura. Observa su temperatura. ¿Está caliente o frío? Nota si en alguna parte de tu cuerpo sientes debilidad, cansancio, pérdida de energía o todo lo contrario, un lleno, una plenitud que parece que explota. Y si tuviera un color, lo puedes ver. Dentro de tu mente, observa. Deja después todos esos nombres, esas etiquetas, déjalas que caigan, como las hojas en otoño, y simplemente observa las sensaciones. Dale espacio a la sensación, al dolor. Imagina como si esa sensación estuviera hecha de moléculas o partículas, muy juntas, y dales espacio. Deja que se abran y se dispersen, ocupando primero todo tu cuerpo, y luego más allá de tu cuerpo, dispersándose en el espacio y en el universo. Dales espacio, dales todo el espacio del universo. Quizá puede surgir, sobre todo si el dolor es muy grande, un rechazo. Si aparece rechazo a darle espacio. Si aparece rechazo, nota en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Nota la sensación física que produce el rechazo al dolor, que es distinta de la sensación del dolor. El rechazo suele sentirse como una coraza en la zona del pecho. Nota cómo la sientes tú, y comienza aceptando que el rechazo está ahí. Dale espacio a la sensación del rechazo. Como si tú fueras un lago enorme, grande y sereno, y la emoción del rechazo fuera una piedra que cae en el lago formando ondas. Pero el lago es tan grande que termina por absorber esas ondas, y apenas llega ninguna ondulación o no llega nada en absoluto a las orillas del lago. Tú eres el lago inmenso, el espacio en que esa emoción tiene lugar. Cuando el rechazo ha sido aceptado, dale espacio. Cuando el rechazo ha sido aceptado, quizá puedes intentar darle espacio a la sensación de dolor. Deja que se extienda y se disperse, aceptando que está ahí, rintiéndote, está ahí, ahora. Tal vez la sensación sea distinta. Puede haber cambiado su temperatura, o la zona del cuerpo en la que se presenta con más fuerza. Sea lo que sea, sigue observando. Tanto espacio. Aceptando. A veces volverán los pensamientos. Pensamientos que pueden no tener que ver con el dolor, o quizá sí. Sea lo que sea lo que surge de vez en cuando en tu mente, imágenes, razonamientos, emociones, conversaciones. Simplemente observa y deja que se pase y se vaya. Si es un pensamiento, no lo alimentes con más argumentos. Solo observa. Deja que se vaya y vuelve otra vez a la sensación física que estabas observando. Sin la charla mental interior, con tu mente en silencio. Nota como esa sensación cambia, o como no cambia. Incluso a veces puede subir la intensidad, pero sigue dando espacio a la sensación y aceptando. A veces, cuando la aceptación es completa, la sensación dolorosa disminuye o desaparece. Pero aunque ese pueda ser el resultado final, no lo busques, no lo persigas, no hagas esfuerzos por obtenerlo. Porque es como cuando nos acostamos para dormir. Aunque queremos dormir, si nos esforzamos, no lo conseguimos. Vuelve a notar otra vez tu respiración. Al respirar, lleva el aire a la zona del dolor. Lleva oxígeno a esa zona. Sin buscar nada. Sin forzar nada. Es el proceso natural de la respiración. Las células de esa parte de tu cuerpo, igual que de todo tu cuerpo, respiran. Percibe la sensación tal y como esté en este instante, aceptando la vida en tu cuerpo tal y como se manifiesta y la sientes ahora, dando espacio a esa sensación. Y de nuevo, otra vez, nota tu respiración. Y de nuevo, otra vez, nota tu respiración. Dale a tu cuerpo las gracias por su sabiduría, por su trabajo para recuperar el equilibrio. Te felicito por seguir este ejercicio hasta el final. Date tú también las gracias por haber prestado atención a tu cuerpo, por haber reservado este espacio con amor, valentía y compasión para ti y para tu salud. Hasta otra meditación, en otro momento del día o mañana. Gracias.